Arrequisiquitaba, babaseiba, oh, asiquibabaraba seiba. Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos. Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio. No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrequisiquitaba, babaseiba, arrequisiquitaba, babaseiba, cuánto te quiero. Arrequisiquitaba, babaseiba, arrequisiquitaba, babaseiba, oh, asiquibabaraba seiba. Nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro. Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarme, para sentirme vivo. Y no te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero. Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuánto te quiero. Arrequisiquitaba, babaseiba, abaseiba, 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 abase A la babase, a la bababase A la babase, a la babase